El sufrimiento de estos animales es inagotable. Muertes, muertes, sangre inocentes, muertes, muertes, sangre inocentes, millones de animales asesinados. Por supuesto seres humanos se venden por el sucio dinero y acaban yo con la naturaleza. ¡Gracias! 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 animal Consumiendo animales Somos cómplices del holocausto Ocasionando más contaminación Envenenados de sangre y ambición Perdiendo nuestra racionalidad Como seres humanos Explotando y manejando animales Como simples recursos Apoyando empresas capitalistas Que demastan bosques Y masacran la vida animal Así también la moda asesina En la entretenimiento a costa de sufrimiento Nuestra lucha no es en vano Y gritaremos a los cuatro vientos Nuestro odio contra lucradores y asesinos Que son todos, pero menos humanos Te proponemos a que seas parte de esta lucha Si tú no quieres, si no la cuándo ¡No! ¡No! Muerte, muerte Sangre y no serte Muerte, muerte Sangre y no serte Libero Libero Liberación animal Liberación Liberación animal Liberación animal Liberación animal animal ¡Gracias!